En calle 33, ahí, estamos haciendo un trabajo con las losas de acceso al puente, que es un lugar que se ve dañado, el asfalto siempre se rompe en esa zona, entonces tomamos la decisión de hacer una losa de acceso, por eso tomamos la decisión de cortarlo. Está habilitado así Sarandía en doble vía por mientras, digo, la idea es que quede bien el puente, porque ahí se va a colocar carpeta asfáltica desde Arriague, como lo estuvimos haciendo desde Orestes Lanza a Patulé. Por eso fue la decisión de cortarlo y hacer las losas de acceso. Y en cuanto a calle Sarandía, está trabajando la empresa Cujo, ahí está trabajando en el firme, o sea, en base y su base, y ahí le vamos a hacer un riego bituminoso en toda la calle. Por eso, por un tiempito más todavía aún, se va a mantener cortado lo que es los accesos del puente 33, estimamos 15 días a un mes, y bueno, lo que es Sarandía sí se va a mantener por un tiempo, o un mes más por lo menos, en esas condiciones. Pregunto ahora por el puente de Alta Creciente, allí que une la parte sur, o la parte de la costanera con el centro de la ciudad. Sí, ahí tenemos una cuadrilla trabajando, de unas 10 personas, ya estamos haciendo los pilotes, estaríamos próximamente arrancando con lo que es el tema de encofrado de losa, y ahí estimamos 3 meses más o menos, va a ser la duración de la obra estimada. En cuanto a lo que es la ruta de acceso a Salto Grande, ¿qué me podés comentar? El acceso a ruta a Salto Grande ya está prácticamente terminado lo que es la colocación de carpeta asfáltica, nos queda la limpieza de fajas, de cunetas, y lo que es toda señalización, y estaríamos hablando de un mes, un mes y algo, estaría finalizada la obra. Dentro de lo que es el ámbito de la ciudad, ¿Calle Bilbao quedó terminada ya? Calle Bilbao, en el día de ayer, la empresa Cujó terminó el último paño de hormigón, estaría quedando habilitada, en 15 días estaría quedando habilitada la calle, así que esa calle ya estaría terminada. Me salgo a la ciudad, Avenida Oribe, idas y vueltas, ¿qué se puede saber, qué se sabe en el último momento? Con Avenida Oribe estamos con la obra parada en este momento, y la idea estamos viendo qué decisión tomar al respecto. Al respecto a rescindir el contrato con la empresa que se le había ubicado la obra, me decís. Sí, estamos viendo a ver qué solución se va a tomar, o sea, si seguir o rescindir el contrato.